Cuida el suelo, cuida el suelo, cuida el suelo Cuida el suelo, 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 si Voy yo para abajo Hay un C4 por aquí Beru, usa la Twitch para romper el C4 Está abajo No sé, o aquí en la pared o abajo Lo estoy escuchando Si está abajo Joder Un C4 puesto eh, no pronto Lo rompo, lo rompo, espera ¡Ay que no lo he roto! No Hay uno Con este delay, es que no puedo, con este delay no puedo jugar Está vivo, por favor Ahora, ahora Hay uno en cajas eh Si Pero Inténtelo tres, intentelo tres Me tiene un granada y muere eh Dos en caja creo Joder Entro a la derecha Y el Capcan está conmigo vale, hay uno conmigo En la otra punta Capcan está muy entretenido conmigo Está, no, muerto, está conmigo el último Me mata, están literas, va para vosotros Pues es que, mira, se me ha bajado el pin justo Pues se ha muerto muy rápido Toma, va a dormir Bueno, quiero ir para roja No, vente porque vente Aquí he subido, ¿vale? Vamos a entrar, fuck Si quieres te lo puedes tunear Y... Tú me dices Dale, dale, dale Uy va, se ha movido, se ha movido Se ha echado para delante, fíjate La tengo Muerta, está muerta Está limpio este punto Vente, maestro Tengo el ángulo hasta caja Tengo esto bastante cubierto, eh Coño, me habéis puesto un culo en la cara Cuidado con rojas, eh Que es lo que no veo yo Me cago en la puta desde caja No, no, no Ha puseado uno No, no, no No, no ha caído por ahí No veo nada, eh Hay uno en CCTV Enrique De la info, en cambio ¿Eso es CCTV? Claro, no, en esta planta CCTV sí es el cuartito chiquito Que tiene ordenadores Ah, vale, ese CCTV Hostia, en Bushix Mobile Claro, hombre ¡Claro! Como decía el Bindi ese, ¿no? ¡Claro! A ver Yo diría que hay una voz A ver Seguramente Están mirando la cámara de fútbol No tienes drone, ¿no? Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Demasiadas oportunidades están No, tío Joder Con los botones ¡Ve! Está aquí No la veo Ha debido echar para atrás No, está aquí No, está aquí No, no No, se ha tirado, se ha tirado No sé dónde se ha ido Como amo este ángulo, tío Se va para basura, basura Arriba de basura O sea Un soft ping ahí Le hubiese enganchado el wallbang Cortarle la escalera Uno en punto, ¿eh? Y Enrique lo tiene cortado Un momento, chicos Bueno, si no se Se puede tirar por el... No, no se puede No se puede No, tío ¿Sabemos dónde está? ¿Frosa? ¿Dónde pasa? ¿Sabemos dónde está? Podéis plantar, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos a plantar Júreme, Enrique, amarillas Sí, está por amarillas Pensé que craseo, ¿no? Es que me estaba fallendo una cosa y he tenido que minimizar para activarla Mira, detrás del bote de lejía Mira, detrás del bote de lejía Qué disto Mira, maestro A ver si me voy a matar A ver si me voy a matar ¿Cómo está la bridge? Hasta el Maverick ¿Qué está haciendo, tío? Joder, ahora se pone a abrir Me cago en sus muertos, ¿eh? Está tirando granadas Fuck Ah Pues nada Estoy muerto Estoy muerto ¿Puedo ir a curarte? No, no, estoy muerto He intentado inmolar Iba a decir alajo pero igual me banean ¿Ana abierto? Maestro, intenta ir a la puerta Sí No te creo Oh Niú En una amarilla Muerto MIBuatro Se va adentro Opa Cajras ¡Cajras! No, eh... Uh, lástima, te hacías eso y yo estaba. ¿Me la pones aquí, por favor? ¿De qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Me la puedes poner aquí, por favor? Que queda hoy, mano. Puta, Twitch. Nada, no puedo quemar, eh. No te creo, sí puedo quemar. No te creo que la LUNI esa haya parado el que... No me lo puedo creer. ¡Tira! Estoy escuchando hacer rappel desde hace... ¿Qué pasa, amarilla? ¿Tira a Samy en Betana, amigo? ¿No te puedes salir? Mmm, sí quiero, sí. Cuidado, rey, que amarilla. Hay que llamarla a AR-1. Eh, amarillas. O sea, feudal. ¿Esto es? Un amarillo, amigo. Uno en la brecha Es que abre rarísimo el Madrid Este es rarísimo En la brecha, sí El otro por abajo de amarillas, sube ya ¿Amarillas o fútbol? Amarillas Caíceo está muy low ¿Te puedo curar, Miguel? No, no, es uno en la puerta de la derecha Esa escopeta está enflavorada Cúbreme la puerta, por favor, si puedes Está dura esta puerta, tía de mierda Vamos a subir amarillas Amarillas abajo Brecha limpia Puerta, dentro Detrás de la quema Tiene que plantar Nuestra escopeta tiene mucha cadencia Abre como arriba Y luego abre en medio Como para asaltar Rojas, ¿no? Ah, no, Candy La peor escopeta para mí La de Jink Se ponen en rappel, ¿no? Al bridge Sí, están ahí en rappel Que eso es como enganchado ya uno Abre una línea arriba Abre una línea arriba Yo la abierto Pero hacen el rappel en el lateral, ¿eh, Candy? Bueno, no sé ¿Lateral? Sí, es que nos hacen una cosa muy rara Bueno, me lo puedo jugar, ¿eh? Vale, voy ¿Están en rappel? Me muero No, me muero Tal vez ¿Están en rappel? Posiblemente A ver Déjame ver ¿He muerto? Sí, sí Hay uno en rappel ¿O no? Ah, no, ha entrado Puta, es que Es que en la que No, tío, no Es que en la reply estaba en rappel Pero luego ha entrado Me han tumbado No sabes que está sin Jurnal No, no lo saben Se le puede curar, ¿eh, Beru? Pero me van a dronear ahora, creo Sí, me ha droneado Por roja, por roja Ve por roja si le curas Qué broma de juego, tío Se nos complica esta mierda Entran tres al punto Detrás de caja Entran punto Entran dos Tres a la derecha Y uno aquí Ya creo No, no, amarillas Tienes otro Otro más detrás de caja Tres callas ¿Qué tal lo va a matar? ¿Qué tal lo va a matar? Aquí, aquí está detrás del muro Sí Muerto el de caja Tres cuatro ¿No te ha hecho daño? ¿Sería? Una jinga ahí o sería Eso sube, ¿eh? Al muro ¿Por qué no muere? No, 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 no No puse bien No, no, no No, no, no No, no No, no No Está yendo, ¿eh? Vamos a traspontar Mierda, es un guardia, ¿eh? Ah Muere Está a la izquierda, ¿eh? Mételo ahí en cc Cc, sí Se va para atrás Déjalo ahí De que miro yo eso Va por rojas, ¿eh? Puse a rojas Siguen rojas No tienes el humo, ¿eh, Enrique? Eh, en la rotación que hacemos a la derecha Ahí, piñao Se han movido Se han movido Y el otro sigue en rojas, ¿eh? Esa y el otro en rojas No, no, no está No está Rojas se va para atrás Para caja Está en caja ahora Avanzan por la bomba Full bomba Rotación otra vez Estoy de tuve y rotación Puerta Bueno, chicos Funciona o funciona No, puta madre Voy a otro Voy a picar un segundo antes Y mío Ahí me lo llevo Se me va a ver que es muy raro Me ha ponido muy nervioso No le pillo el truquillo A ver, han brecheado, ¿vale? Están en ventana Tienen que avanzar por ahí Tenemos cámaras de Valky ¿Tenéis T4? Sí Puedes poner uno abajo, ¿eh, Candy? Si quieres Están droneando Ah, bueno, está maestro ¿Me está poniendo? Mira, ponlo Ahí, maestro Yo creo que va a ser el mejor sitio No puedo, porque tengo un pago Campeando a la ventana Pues aguanta para luego Entonces ¿Cómo coja me va a quedar a este pin? Voy a desintercarlo ¿Qué va, Perú? Eh, avísame cuando esté en este pin Ya, 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 ya Se movió Dime si pasa el de la brecha Vale, tienes T4 ¿Dónde? Justo debajo En la... En donde empieza la brecha Ya, ya, ya ¡Avanza, avanza! ¡Va, vay, 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 vay! Lo han petao Vale, está aquí Me está intentando plantar, creo, el tonto Se han dado cuenta de que no está aquí la bomba Va a la puerta Al dos Está ahí en uno El otro está con él, ¿vale? Aquí ¿Han visto la cámara? Está muy listo, tío Uno está o dos de vida O sea, uno se ha ido por Por amarillas El otro te va a ir por Amarillas 30 segundos 30 segundos Este, ahí está aquí Pin 2 O sea, avanza agachado Rompá la cámara ¡No! Me cago un supo Voy a buscar la cámara de Valkyrie aquí del punto Voy a mirar abajo a ver si hay C4 Vea, hay uno abajo El guardan está en escleras de amarilla, ¿vale? No sé, tiene esto para saltar Me va a liar la de Dios Voy a intentar baiter algún tipo Bueno, el de abajo va a estar Amarilla ¡Vamos! ¡Vamos! No se va. Más lo tengo tu cámara. Más lo tengo tu cámara. Ah, va el que ¿no? Sí. Hay que hacer algo, chavales. El Pulse... Tienes cuatro candelas, tío. Hay otro C4. Hay otro C4. Voy a intentar cazar al Pulse ese. C4 lo tenemos aquí. Pero nos queda un minuto, ya puedes correr. O sea, tus candelas y eso, oye. Sí, pero hasta que ese C4 no... Roto al C4. Roto, venga. ¿Cómo dio el de amarillas ahora? Mete al de caja. Muerto. Y es uno detrás. Muerto, el de caja. El de cajita. Tira jeans, humos y plantas. C4. Muerto. Tira humos, tira humos. Lo he necesito recargar. Amarilla. Estocada, planta. No te estoy cubriendo una mierda. ¿Dónde te has plantado? ¿Puedo Fulcear ahí? No, ¿no? Detrás, Miguel, detrás. ¿Está abajo, está abajo? Hostia, menos mal. Es que me lo has dicho, tío. Menos mal que... Yo no me he enterado de nada, tío. No sé cómo ha salido eso. Pues mira, tío. Pues porque estaba nervioso y he dicho, aquí, tío. Digo, me estás escuchando atrás y tú vas por delante, ¿sabes? No, 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 sí. Yo cogí y he dicho, yo salgo de aquí corriendo antes de que me pille. Chame, Enrique, has tenido una suerte que no te la crees ni tú. Pues vamos a ver, chame. ¿Por qué cuando me gano yo la... ¡Vámonos! ¡Vámonos!